Una de las noticias bombas del día tiene que ver con que Cubero va a ser padre. Ah, no sabía, me estaría enterando por ustedes, quizás sí. ¿Va a ser padre de un varoncito? Bueno, siempre son bienvenidos los bebitos. Ah, ¿te toca por sorpresa esta noticia? ¿Te gusta? Sí, yo no estoy enterada, la estarías dando vos, así que ni idea. Yo no estoy enterada, la estarías dando vos, así que ni idea. Ni idea. Ni idea. ¿Qué consejo le darías por ahí a Cubero? Que bueno, él ya tiene experiencia, pero bueno, va a ser su primer hijo varón. No, consejo le doy a mis amigas, chicos, o a quien me lo pida. No, no, nada que ver, no sé. Nada que ver, no sé. ¿Y a Mica qué consejo le darías? A mis amigas, a mis amigas, a mis amigas, a mis amigas. Cada uno tiene que vivir la maternidad, no hay ningún librito, así que eso, maternidad, paternidad, cada uno lo vive como lo siente. ¿Es fácil la maternidad? No, no es fácil, bueno, tiene de todo. También hay mujeres que les cuesta más, otras que menos, pero fácil, fácil, no, no es, no es. Es mucha responsabilidad siempre, ¿no? Criar un hijo, educarlo, inculcarle valores. Va, por lo menos yo lo viví así. Guau, qué noticia, ¿eh? Por más que esté separado de tu pareja, enterarte que el otro va a ser papá o mamá es una revolución y creo que fuimos testigos un poco del tsunami que sintió Nicole Neumann. Sí, le molestó que no, que enterarse por los medios, ¿no? Y que no se lo haya dicho. Claro, la mojo. Esa es a ella. Muy fuerte.